El día domingo, el 28 de julio, con una semana postergada, bueno había tocado el 21, pero bueno, estaba anunciado un poco de agua, así que decidimos postergarlo y bueno, el domingo la verdad que tuvimos un día excelente, acompañó, la gente asistió también al evento, y bueno, salió todo muy lindo y recibimos a un montón de clubes, un montón de equipos que se hicieron partícipes, y la verdad que de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, una linda jornada de fútbol. Lo aclaramos siempre que hacemos esta nota, Santi, pero bueno, este torneo, este encuentro, es el que le corresponde a cada club, y bueno, vienen clubes de la Liga Esperanzina y quizás algún que otro invitado. Así es, o sea, la Liga Esperanzina te da un cronograma que se tiene que respetar en cuanto a fechas, te corresponde un encuentro para realizar durante el año, y bueno, después uno hace extensiva la invitación a lo que es la zona sur, obviamente están obligados a venir, en todo lado cumplimos, es decir, hay un ida y vuelta, y bueno, además le hicimos la invitación y han venido clubes de Arroyo Leyes, vino Club Atlético Colón de Arroyo Leyes, vino Colón de La Rechea, vino la filial de River Play de Santa Fe, vino Colón de Santa Fe también que nos visitó, nos visitó, hay un club más ahora que me estoy olvidando seguramente, Brown de San Vicente, si no lo nombré, también nos visitó. Bien, más o menos, ¿cuántos equipos y cuántos clubes en total? En total de clubes 18 y hubo un total de 56 equipos, obviamente no coinciden los clubes con los equipos que dije, lo que pasa es que cada club tiene la posibilidad de, si tiene muchos chicos, armar dos o tres equipos, en el caso central también armó dos o tres equipos por categoría, para que participen todos obviamente del encuentro del club. Bueno, obviamente que ni se acerca lo que es el Zabalito, que sabemos que es muy extenso, pero bueno, ¿qué canchas del predio estuvieron utilizando? Sí, obviamente totalmente distinto porque esto es un encuentro, lo otro es de carácter competitivo, por eso nosotros hacemos participar también a los chicos de la sexta y la quinta, que también agradecerles porque hay de la séptima división del club, que han venido y han hecho de árbitro en todos los encuentros de Alcanzapelota, que también es importante para nosotros, que estén presentes y que se arraigan a lo que es el club, a lo que es el sentido de pertenencia. Usamos del predio la cancha, bueno, la que estamos ahora, que es la cancha número dos, donde jugó la categoría 2015-2016, después usamos la cancha número uno, que también hubo la categoría 2016-2017, y la cancha número tres, que había las canchas más chiquitas, donde jugó la 2018-2019 y también alguna 2017. Sabemos que este tipo de encuentros hace que venga toda la familia a ver al nene jugar, y bueno, siempre se genera un clima muy agradable, y me imagino que eso también es lo lindo de organizar este tipo de encuentros. Y es por lo que se hace también, para que los chicos tengan un encuentro más donde compartir, el día de la... obviamente tener los días de entrenamiento, y después los coronar siempre con algún encuentro, y bueno, qué mejor que recibirlo a todos acá en el club, y recibir a la familia más que nada, que es lo más lindo que tiene esto, que el pibe está esperando todo el... capaz que todo el año para tener el encuentro acá en su club, invitar a los padres, a los abuelos, al tío, a la tía, a la vecina, y bueno, el ejemplo claro es que hoy, al día entrenamiento, el día martes, están todos, si vos vas a ver, a hacer una imagen, están todos con la medallita puesta, así que eso es lo mejor que te puede pasar. Seguro, seguro. Es el recuerdo que se llevan del torneo, que fueron locales de alguna manera. Así es, así es. Aparte, donde no interesa el resultado, ellos se vienen a divertir, no importa si el gol es en contra o en favor, la idea es compartir un momento y estar todos juntos ahí en familia. Santi, bueno, muchas gracias. Felicidades por todo el laburo que vienen haciendo durante el año. No sé si querés hacer algún agradecimiento final. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos. No, el agradecimiento es más que nada en general, como largamos un agradecimiento estos días en los grupos y en las placas o en las redes sociales, agradecer a las 1.200 personas que se hicieron presente el día del encuentro, a toda la cantidad de clubes que vinieron, que ya los nombré, eran 18 clubes, los 56 equipos, y también a todos los colaboradores, a los 50 colaboradores que tuvimos en la cantina, en lo que es la preparación de poner los arcos, poner las redes, los empleados del club visitándonos las canchas, y bueno, es un trabajo en conjunto, y también volver a agradecer a los chicos que forman la inferior del club, que también nos han visitado y nos han ayudado todo el día domingo.